¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Ami y hoy estamos de vuelta en un nuevo video de YouTube. Hoy arrancamos con todo, ¿o no? Nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Bueno, ella es mi hija Roma. Si no la conocen, ella es Roma. Tiene 3 años y este es nuestro canal de YouTube. Choco los 5. Es Spiderman. Choco los 5. Dale. Nada, re activa Roma. Bueno, lo tengo. Ahora estoy aprovechando... ¿Qué? Quiero bañarme. Bueno, ya. Estoy aprovechando este ratito que Donato está muy entretenido jugando. En cualquier momento cuando me vea con Roma Upa va a querer venir. Les cuento, le hago una intro muy cortita. Líos se fue a Uruguay. ¡No vamos arriba, Uruguay! Unos días por trabajo. Yo... Ya está, ya me vio, ya me vio. Yo estoy acá con los nenes y les voy a grabar una mini rutina de noche. Estando sola con los chicos. Me encanta, disfruto mucho de ellos, pero yo suelo tener bastante ansiedad de noche, algunos ataques de pánico. Me quedo sola con ellos porque es una responsabilidad enorme, obviamente. Vení. Ahora va, ahora va. Ahora se va. Ahora se va. Bueno, bueno, escucha. No, no, no. Así no, así no. ¡Dietos! Mamá, yo no quería. No le pegues, no le pegues. Se va con los dos. ¡Basta! ¡Mierdas! Si una madre del otro lado se está sintiendo acompañada por mí en este video y en este sentimiento, me encanta porque la verdad es que esto es lo que me pasa cuando me quedo sola con los chicos. Así que si de alguna manera te estoy haciendo compañía, me alegro mucho. Así que comencemos con esto. Son las 8 menos 10 y los vamos a bañar. ¡Un día en el spa! ¡Oh, la la! Acá vamos a llenar la ducha. ¡Más, chicos! No puedo. Así no puedo. Vamos a llenar la bañera. ¿Crees que un poco de agua me detendrá? No lo despejo, está siempre al lado mío. Ustedes no lo ven, pero está al lado mío. ¡Vamos a bañarnos! ¿Sí? ¡Donato! ¡No! ¡No, pará, pará! ¡Sí, sí! Hay que se lo hace la ropa. Este momento no lo... ¡Uf! 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 No lo puedo mostrar, así que vamos a bañarnos. ¡Hola! A ver cómo está el agua. ¡Ay, qué linda! ¿Qué hago? ¿Los baños de los dos juntos? ¿Los baños por separado? No sé qué hacer. ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¿Te bañamos primero a Roma o a Donato? A Donato. Bueno, primero a Donato. Sí. Ok, entonces dejo el agua caído. Uno, dos y... Ahora tengo unos chiches, abuelcitos... Se lava su carita con agua y con jabón. ¿Te vas a meter? Sí. No. Bueno. ¿Qué te vas poniendo? ¿Un burita? Sí. Sí. ¡Bua! 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 Roma se quedó con las puritas. Así que vamos a cambiarlo a él. Y vamos a poner el pañal, el pijama. Se mueve mucho. Sí, sí. Yo ya sé que no te gusta. Vamos a buscar peine y perfume. Ay, un poquito, pero tiene el color. Acá la ropita. Ay, tengo sueños, Sosa. Ay, papá. ¿Listo? ¿Ya estamos? ¿No querés salir? No. Bueno, esto voy a tratar de omitirlo porque Roma le encanta estar en bola. Así que es un estrés cambiarla. Así que ya va a aparecer cambiada y ya va a aparecer comiendo. Así que... ¿Sabes qué? Me di cuenta que el video anterior también lo grabé con este pantalón, chicos. Quiero decirles que no soy una crota. Simplemente que se lavó y lo volví a usar. Y justo dio la casualidad de decir que en este video también estoy usando el mismo pantalón. Hice así. Lo puse a Donato acá porque está con mucho sueño. No durmió mucha siesta. Y está mamita griado. Donato, ¿tienes sueño? Oh. Roma está entretenida jugando. La pregunta que más me hicieron en Instagram el otro día fue ¿Qué es lo que más te dificulta hacer siendo madre? Y yo dije cocinar estando sola con los dos. Así que me pedí una hamburguesa. A Roma también le pedí unas nuggets con papas. Y a Donato le voy a hacer una polenta, chicos. Donato se me quedó dormido acá. Haciéndole la polenta. Así que va a comer después. A ver, Roma. Pero quiero mayonesa. ¿Qué? A ver, quiero mayonesa. Bueno, que se haya dormido Donato. La verdad es que es una buena. Es una favor mía. Porque por lo menos puedo comer tranquila. Si no, en su sellita mucho no está. Roma está mirando su tablet. Así que voy a comer en paz. Estamos acá por jugar un rato. Donato. ¿Vamos a jugar un rato? Si arreglas los dientes, ¿qué sos? Una. Toda. Ven. Y. Un rato. No, no. Así nos vamos a dormir, ¿eh? Donato ya tiene sueño. Así que lo voy a hacer dormir. No puedo poner mucha luz. Porque si no, no se duerme. Así que vamos a ver qué onda. Logré dormir a Donato. Roma, bueno, no grabé. Se lavó los dientes. Se preparó. Y bueno, también logré dormirla. Así que me toca a mí. Buen día. Hoy es un nuevo día. Anoche, ya vieron. Dormía los nenes. Me acosté a dormir. Estaba muerta de cansancio. Hoy ya vino la niñera. Tengo un poco más de ayuda. Así que líos y de viaje. Vamos arriba, Uruguay. Y ¿sabes que recién estaba viendo los mails? Porque la semana pasada fui al ginecólogo. Y me tengo que hacer unos análisis de rutina. Como me hago todos los años. No se cuelguen en eso. Que siempre está bueno hacerse algún chequeo. Estoy haciendo análisis de sangre. Ecografía mamaria. Ecografía transvaginal. Todo para ponerme un DIU. Recién estaba viendo que me habían llegado los resultados. Estaba hablando con mi ginecólogo. Se los manda y qué sé yo. Y se me ocurrió hacerle una broma al lío de que estoy embarazada de vuelta. Muy estupendo. Pobre. O sea, se va a infartar. Yo sé que les va a gustar y va a ser interesante. Así que lo vamos a llamar y vamos a ver la reacción de él. Voy a grabar acá la pantalla. Así que acompáñenme a llamarme. Ahora vamos a ver primero si está en línea. Y le voy a preguntar qué está haciendo. Amor, ¿tenés un toque que quiero hablar con vos? Se muere, chicos. O sea, ya desde el vamos de tenés un toque que quiero hablar con vos, andás a ver lo que se debe estar imaginando. Tipo, o le pasó algo a los nenes o no sé. Ahí se puso un lío. ¿Qué me ponés? Al chico pobre. Ya me empezó a agarrar el galón. Esta broma me la pidieron un montón. Así que dije, bueno, ya aquí estamos. Hice una rutina, una bromita lío. Ahí me puso, apuenta que salgo de una reunión y te llamo. Está todo bien. Ok, sí, sí, todo bien. ¿Qué hay que verlo? ¿Puedo poner? Chica, no me sale mentir. Ok, sí, sí, todo bien. Avísame. Ay, me puso, ahí te llamo. Bueno, chica, no sé por qué estás tan nerviosa. Hola, amor. ¿Me escuchás bien? Sí. ¿Me escuchás? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Me vine acá un toque porque estoy en una reunión? Bueno, resulta que... Ay, boludo. Los nenes igual... Los nenes están bien igual. Ay, no sé. No, no me jodas, boludo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Estamos bien, estamos bien. No pasó nada, ¿no? O sea, recién me... ¿Viste que me fui la semana pasada a hacerme los análisis? Para ponerme un diú y todo, y que antes de eso me tenían que sacar sangre, hacer una ecografía transmaginal... Guarda, no me asusté, Dani, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Dale, guarda, dale, no me jodas, boludo, dale. Decime. El que no lo quiero decir. ¿Salud? ¿Qué es? Estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Y me lo voy así por acá por teléfono, así? Es que, boludo, te juro que lo pensé de mil maneras. No sabía si llamarte, no sabía, no sabía, boludo. No sabía, o sea, estoy nerviosa, ¿entendés? ¿A quién le voy a contar? Le voy a llamar a mi vieja, le voy a llamar a mi hermana. Bueno. Bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero en qué momento, boludo? Me cuidé siempre. O sea, nos cuidamos siempre. ¿Se habrá pinchado, boludo, eso? Hola, amor. Ay, no, boludo, te juro que... Bueno, pero pará, 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 no te preocupes, quedate tranquila. ¿Te dijeron de cuánto o algo? No, no sabes nada. Sí, entre dos o tres semanas. Bueno, quedate tranquila ahora, yo vuelvo. Capaz porque me puedo volver hoy, capaz que... No, 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 para qué, boludo, o sea... ¿Para qué te vas a volver? ¿Estás bien? Sí, amor, pero me tomó... No te dole nada, ¿estás bien? No llegué a tener un síntoma, o sea, yo fui y me hice la ecografía travaginal, o sea, esperando nada, ¿me entendés? O sea, la médica me estaba, tipo, o sea, no... No, 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 o sea, estoy... Estoy transpirando, boludo. ¿Eh? Sí, bueno, pero no era lo que habíamos planeado, o sea, nos mandamos un moco. Yo no fue. Los hijos, a ver, por algo pasan las cosas, vos sabés cómo soy yo, y sí, vamos a darle para adelante. Pero ¿por qué pasa, boludo? ¿Por qué va a pasar? Yo entiendo que es una bendición y todo, pero no era lo que estábamos planeando, o sea... Bueno, ahora, escuchá, ahora, porque están ahí esperándome, yo ahora te llamo. ¿Eh? Ahora te llamo y veo si me tomo ahora el buquebus y me vuelvo. ¿Eh? Si vos me estás haciendo una joda, si vos me estás haciendo una joda... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Boludo, me voy a ganar un Oscar. No, este tipo de broma no me gusta, gorda, o sea, cualquiera lo que hiciste. Ahora sabés que me voy a quedar acá un mes. No, no, no. Boludo, me... Ay, chicos, me cortó. Se enojó. Me cortó. ¿De dónde me gustó fue? Él siempre me hace joda, boludo. Bueno, gente, esto fue todo por hoy. La verdad que videazo. Videazo, como arranqué, amor, este próximo 2023. Así que se vienen un montón de videos. Gracias por estar ahí, por bancarme. Síganme en mis redes sociales. En Instagram. Está bien en Instagram. Arroba Mira Chediac. Les voy a dejar igual acá el video. Arroba Lionel Ferro. Arroba Roma Ferro. Y arroba Donato Ferro guión bajo, ok. Ahí estamos compartiendo nuestro día a día. Suscríbanse. Aprieten la campanita que van a ver un montón de videos más. Y voy a mandar unos saludos de los videos anteriores. Así que si quieren aparecer en mi próximo video, pueden comentar acá abajo. Acá los comentarios de aquí abajo. Y así yo les mando saludos. Bueno, el primer saludo va a ser para Hoxa. Me puso, me encanta que compartan cosas con nosotros como una familia. Los sigo desde antes que naciera Roma y veo sus historias en Instagram y videos en YouTube. Es una familia muy linda y acogedora. Lamento mucho que tuvieran que pasar por algo así. Los amo. Gracias, Hoxa. Te mando un beso grande. Gracias por comentar y estar ahí desde él. Los inicios. Después tenemos a Juliana Mimichello. Puso, la gente vive criticando sin saber lo que están pasando en realidad. Gracias por contarnos y hacernos entender todo lo feo que están pasando. Gracias a ustedes también por entender y por estar ahí y por bancarnos y todo. La verdad que los amo. Realmente, gracias por comprender. Micaela Maciel. Qué feo todo lo que pasaron. Qué bueno que todos están bien. Muchas gracias, Mica. Te mando un beso grande. Me molesta tanto que todos los días vivimos en un lugar inseguro. Que no sabemos que si salimos a la calle volvemos a casa. Me alegro mucho que están bien y que no les haya pasado nada a ninguno de ustedes. Está hermoso el letro que tienen y espero que no pasen por lo que pasaron nunca más. Que Dios los proteja y los cuiden. Y los cuiden. Los quiero mucho. Gracias por siempre compartir momentos de su vida con nosotros. Aunque no siempre son buenos, pero saben que vamos a estar siempre en buenas y en no las malas. Siempre apoyando. Saludos de todo el fan club. Lo queremos. Ay, chicos. Agustina Barrojo. Muchas gracias. Qué hermoso mensaje. De verdad. Me pone muy feliz estos mensajes de aliento y de comprensión. Realmente los amo. Siempre los estoy leyendo. Y Alejandra Sitio y Nostrosa. Me puso no cabida que es una familia hermosa, bendecida y amorosa. Los admiro. Y quiero. Me encantó su house tour. Besos desde Perú. Qué lindo Perú. Y no sabía de lo que les pasó. Mucho cuidado. Y estarán en mis oraciones. Los quiero. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me encantaría seguir leyendo sus mensajes. Así que si querés aparecer en mi próximo video, acuérdense. Comenta acá abajo que les voy a estar mandando saludos. Y si quieren otra broma. Alío, pónganme acá abajo en los comentarios a ver qué otra broma quiere que les haga. Y bueno, los amo. Síganme en Instagram. Suscríbanse a mi canal. Aprieten la campanita y todo lo que ya saben. ¡Los amo!